Espere que cambie a verde. ¡Tun, tun, tun, tun! ¿Cuál gana? ¿La N250 o la NS200? ¿Todo listo? En verde, Diego. ¿Nos vas a robar la salida? Solo aletas, papá. Ah, NS, bien. Ahí están. ¿Quién gana? NS200. Tenemos un montón de aletosos aquí. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas. Hoy tenemos una batalla muy interesante. Yo sé que muchos quieren saber cuál anda más. Si la N250 o la poderosísima Pulsar NS200FI. Y la tengo buenos pilotos hoy en las motos para saber exactamente cuál es la moto que usted debería comprarse en ese segmento. Si la N250 o la NS200. ¿Por qué? Porque están muy parecidas en precio. Y la N250 viene que, ah, que es que yo ando más en un mejor diseño, no sé qué, que siempre es lo mismo con su NS. Vamos a ver cómo le va la NS versus la N250. Importante, las dos motos me las conseguí stock. Esta NS está stock y la N250 también stock. Va Esteban, que es el que corre con la Z900, contra Diego Blanco, que corre en la moto S1000XR. Ustedes lo han visto en otros videos para que sepan que son pilotos oficiales de Full Gas que andan duro y sacan muy duro las motos. Vamos a ver exactamente que está muy legal esta carrera, muy legal. Así que vamos a conocer. Vamos a hacer una encuestiga primero. ¿Cuál gana? ¿Cuál gana? NS200. ¿Quién gana? Torque de la N250. N250, ahí está, ellas huyen. ¡Bien! Vamos por esta zona, la zona VIP, porque esta es la zona VIP con sillitas. ¿Cuál gana? Pulsar gana toda la vida. ¿Cuál gana? ¿Cuál gana aquí? Pulsar. La NS. ¿Ambas son Pulsar? La NS. La de Diego. Diego. Sí, nada que hacer. ¿Cuál gana? NS. La NS. Sí, sí. Tenemos un montón de aletosos aquí. Vamos a ir con Diego, vamos a ver cómo le va. Bueno, pichurria. ¿Diego Blanco? Señor, sí, señor. N250 contra una NS200. ¿Cómo la ve? Uy, va a estar buena esa batalla. Y más que todo con el piloto. Va a estar muy pareja. O sea, creo que va a ser bien divertida. Nos la vamos a gozar. Aproveche el torque. Tiene que aprovechar ese poco más de torque y fondo y tecnología. Es lo que tiene que aprovechar. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a divertirnos, a gozarla. Vale, pues, de una. Ahora nos vamos aquí con el señor Esteban. Problemas técnicos. Sí, estaba apuntando hacia otro lado de esa cámara. ¿Diego Esteban? Bien, bien, ahí vamos. Oiga, NS200. ¿Cómo la siente frente a la N250? Vi que sale duro. Creo que tiene más torque que esa. Pero hasta donde sé, NS es buena en fondo. Entonces, toca ver ahí cómo se compensa. No sé qué tanto influye al 250, 200. No he visto tabla ni nada. Pues, hay que desacelerarlas. Eso en la tabla puede decir que esa tiene más torque. Puedes llegar a tener más velocidad final. Es un mito. Hay que decir, es un mito de que esa le gana a esta. Y hay gente que esta le gana a esa. Entonces, es muy dividido. Vamos a ver hoy realmente cuál anda más. Aprovechase la velocidad final. Posición pichín de una. Dale, papá. Bienvenido. Vamos a ver cuál gana. Pichurria. Con el patrocinio. Con el patrocinio de la gente de Jaulín. Oiga, qué chima que vino la gente. ¿Dónde están la gente de Jaulín? Pero aquí están. Saludos a la gente de Jaulín ahí. La gente de Jaulín. Patrocinadores oficiales de las batallas de Fulgas. Tenemos un montón de publicidad. Gracias a esa gente. Y se ve muy lindo. Se ve muy bonito el autódromo así. Con toda esta publicidad. Se ve bacano. Y también un saludo gigantesco a toda la gente de Amazon eBay Compras. Si usted está en Ecuador o está en Colombia. Y quiere comprar algo de Estados Unidos. Y no sabe quién lo trae o cómo comprarlo. Escríbales a ellos en Amazon eBay Compras. Que ellos le traen lo que sea. Si usted está en Ecuador. Se lo compran en Colombia. Y lo llevan a Ecuador. Así que le sale barato, papá. ¿Listo? Esto es la gente de Amazon eBay Compras. En verde, Diego. Nos ha robado la salida. ¿Listo, Esteban? ¿Estamos listos? Tranquilos. Ambos están conociendo las motos. Y ahora vamos. ¿Todo listo, señores? ¿Cuál gana? ¿La N250 o la NS200? ¿Todo listo? Señores. Primera. ¡Ay, ay, ay! Ahí fue, Madre. Espera un segundo. ¿Todo listo? Va. ¡Nos vamos a batalla! ¡Todo listo, muñachos! ¡Nos vamos! ¡Ey, pichurria! Me acabo de dar cuenta que no está suscrito. ¡Pilas pues, pichurria! Suscríbase y active la campana. Recuerde que a los 2 millones de suscriptores puede sortear una moto de altos cilindrajes. Imagina usted con una MT o una R6. ¡Uah, qué bebé, papi! Oye, y para grabar todo lo que usted anda en su moto, The House Technology le vende esto. Las cámaras de acción, Insta360, GoPro, accesorios. Todo lo que quiera. Ahora sí, pichurria. ¡Los vamos a batalla! ¡Ay, que esta belleza se robó la salida! ¡Se robó la salida, Diego, nuestra vez! Y lo peor es que cree que va ganando. Él cree que es el ganador. ¡Uy, marica! Pero de todos modos sí le sacó. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oye! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 La N250 versus la NS Si usted cree que no, que es que Esteban Salió mal, parce no creo Pronto alguien que puede que la saca Un poquito más puede llegar a pelear, pero ojo Importantísimo, ten en cuenta que puede comentar Y venir a correr, y cree que es tan fácil Hágale pichurria, estas son las batallas de Full Gas Suscríbase, dale like y comparta Todos los full gas hoy desde aquí, más de cualquier lugar del mundo Pichurria 3, 2, 1 ¡Nos vamos a batallas!